¡Suscríbete al canal! 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 Y a todo el viernes ¡Gracias por ver el video! 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 y a nuestras casas, y a las minas, y a las minas y a las minas. ¡Gracias! ¡Gracias! San Lujo tiene tanta comodidad Cuando nos vamos a hacer monstruos Andamos que vamos a gozar En Brasil, porque San Lujo tiene tanta comodidad Cuando nos vamos a hacer monstruos Andamos que vamos a gozar ¡Siguiera! ¡Saluza, salucha! ¡Dónde están las cheras los chilenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy curiosidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Signal Conchera! ¡Signal Ruti Suárez! ¡Toma rápido! ¡Toma rápido! ¡Signal Ruti Suárez! Y viene tambien Tabeluca Lozano La voz cantaca del Perú Ya ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala! ¡Posa encantadora pues! ¡Elio Santatán Ruti! ¡Ya! ¿Y donde esta Elio? ¡Salud, salud, salud! ¡Con la familia, con la familia! ¡Salud, salud, salud! ¡Con la familia, con la familia! ¡Salud, salud, salud! ¡Con la familia, con la familia! ¡Salud, salud, salud! ¡Con la familia! ¡Salud, salud, salud! ¡Con la familia, con la familia! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Con la familia, con la familia, con la familia, con la familia! Ahí están las ofrendas, señoras y señores, amigas y amigos. Ahí están las familias, Salvador Chancabilca, la familia Lleoga, Ñaña. Venga los aplausos, esas palmas. Venga, las palmas. Ahí están las ofrendas. Ahí está, encabezando. Te están encabezando. El primer panero mayor, Edison Salvador Chancabilca. El segundo panero mayor, Venga la vía, Ñaña. Ahí están las ofrendas. Para las autoridades. Ahí está la linda familia, acompañando al negro mayor. Extraordinario costumbre, bonito. Y esto, pues, deja buenos recuerdos a nuestros primeros padres. ¡Vamos, Rildo! ¡Vamos, Edison! ¡Bailando, bailando! ¡Eso! Toda la familia, acompañan. ¡Familiares, amigos! ¡Qué bonita ofrenda! Ahí trato sube nuestra tradición es... Y lo esperan los señores de autoridades. ¡Ahí está! ¡Bailando, bailando! Ahí está el vicepresidente Pascual Chancabilca. La señora Oliva Ruiz. La colectiva que esperan, pues, para recepcionar esta nerviosa ofrenda. ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¡Ahí está el rico Pátanos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está el moreno regalado! ¡Las ricas flotas! ¡En la coce de la y la selva Perú! ¡Ahí está el negro mayor, acompañado de nuestro límite esposo! ¡Ahí están las sorprendas, señoras y señores! ¡Vamos, Riker! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está egresando, señoras y señores! ¡A las autoridades! ¡El moreno mayor, Edison, Salvador, Chancabilca! ¡Seguido, el moreno segundo, Péker Aliaga Ñoña! ¡Ahí está la entrega respectiva a las autoridades! ¡A las ofrendas! ¡Péker Huataccha! ¡Oscuro! ¡Yalito, querido! ¡El segundo negro mayor! ¡Vamos, Riker Aliaga Ñoña! ¡Sigue las sorprendas, sigue las sorprendas! ¡Haciendo la respectiva entrega a las autoridades de aquí en Carhuapacha! Y bonito como Martíoso acompañando a las maricas de los respectivos morenos. Oye, aquí también puras maricas que están pasando. Se viene, se viene. Ahí está la mantrianca preventiva chancabenga. Cabeza. Ahí está. La respectiva es ofrenda. A los ojos bailando, bailando. En el cuerpo a pierna ventila y se baja a Cervopaxa. En la fiesta de la boda. ¡Vamos César! Ahí está por la boda. Sí, sí. ¡Déxi, alias! ¿Al cual? Ahí está con listo, se pido en directo, señor. ¡Vamos! Ahí está con listos. Para poder dar a conocer con los cuerpos veros. Qué bonita presentación la ofrenda. Aquí está la señora Ida. ¡Sigue las ofrendas! ¡Señoras y señores! ¡Eduardo Balvin! ¡Ahí está! ¡Coleografía bien recibida! ¡Recién llegadito desde la abriga! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Curioso el muchachón! ¡Ahí está, Aston! ¡Salvador Chacabinga! ¡Tancina! ¡Molima! ¡La resistencia entre las ofrendas! Como ya es de costumbre aquí en Carhuapac ya las autoridades ¡Qué lindo, qué lindo! Con el respectivo aguardiente ¡Qué lindo, qué lindo de esta manera! ¡Sigue, sigue las ofrendas! ¡Ahí está! ¡Coleografía bien recibida entrega! ¡Coleografía bien recibida! ¡A fin a la animación repetida! ¡Se llevó a un pezún! ¡Esa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Más familiares! Y la familia busca Barrio Seita, Chupuro. Mira los gramos, amigos. Pamelita Lozano. Y ahí viene Camilo Lozano. Ahí están, la respectiva entrega de ofrendas. Como ya es de costumbre, ahora sí. Qué lindo, qué lindo. Ahí está. Ahí está bailando, bailando. Está haciendo la respectiva entrega de ofrendas a las autoridades de Carhuapacha. Qué lindo, qué lindo. Son las costumbres, son las tradiciones aquí en Carhuapacha, Chupuro. Qué lindo, qué lindo. Ahí están los morenos. Sigue, sigue en las ofrendas. Ahí está el moreno, recién llegadito desde África. Qué lindo, qué lindo. De esta manera. Se está realizando la entrega de ofrendas. Ahí está. La respectiva, Barrio. Dejando buenos recuerdos. De esta domita. Con sobre una morenada en el paraíso escondido Carhuapacha, señores. Están bailando los morenos. Están bailando los morenos. Están bailando los morenos. Hoy, 14 de agosto de 2022. Reanimando, recortivando. Nuestra costumbre sin neta. Quienes cativaron nuestros primeros padres. Hoy, 14 de agosto de 2022. Gracias a la familia Salvador Chancaminta. Y a la familia Añada, Añada. E hizo Salvador Chancaminta. Breaker, Añada, Ñaña. El segundo negro mayor. El señor Breaker, Añada, Ñaña. Subiendo familia, el día de hoy. Vamos a la familia, papelita. Escucha a este costumbre. Gracias a la entrega de la ofrenda. Y a Patacha está descansando. Tranquilo, está. Eso. Añada, añada. Añada, añada. Para, se pueda. Para, se pueda. Locura, locura. Vamos. Desde esta mañana. Vamos a anunciar rápidamente. Mira las palmas, los aplausos. Mira las palmas. Y dónde está el cariño. El cariño del público. El cariño de Caruacoza. Mi cariño de Cariño. Mi cariño de escondido. Carmecita Maravochis. Buenas noches, querido maestro. Muchas gracias. Buenas noches a todas las lindas personas que hoy nos están acompañando. Recibo un cordial saludo de su amiga Carmecita del Centro. Esta noche muy feliz. Contenta de poder llegar a esta gran fiesta de la morenada. En honor a San Antonio de Pagua. Queremos agradecer de una manera muy especial. A Edinson Salvador y a su linda esposa. Esta noche en el escenario. Buenas noches maestro. La orquesta. Familia Musical. Expresión Perú. Cuando gusten por favor. Vamos a iniciar bailando con estos guainitos. Esta noche vamos a bailar de todo. Cuando gusten maestros. Y arriba la manchita más alambre. Eso. Eso. Y arriba la manchita más alambre. Y arriba la manchita más alambre. Y arriba la manchita más alambre. La familia Salvador. ¿Dónde están? La orquesta. Salud. Salud. Vamos a bailar dos. Un calmercito en el centro. La familia de Carhuapacha. ¿Dónde está la familia de Carhuapacha? Arriba las cervecitas. Por primera vez llegamos con la familia linda de Carhuapacha, Chupuro. Esta noche gracias a Erinson Salvador y su linda esposa Tarsina Malma. La familia Malma de igual manera como baila esta noche. Vamos a iniciar con este lindo guainito para comenzar a calentarnos un poquito. Y lo cantamos todos juntos. Salud, salud con todos los invitados esta noche. Cantamos esta linda canción. Salud, salud con todos los invitados esta noche. Salud, salud con todos los invitados esta noche. Salud, salud con todos los invitados. 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 Todo era falso, y arriba las solteras, solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba ¿Dónde están las solteras? ¡Las solteritas! Cuando te conocí, eras un chico lindo y cariñoso Y vivíamos felices, como dos balonitas, un solo amigo Y te quiero bendecidas, de amor o mejor almas Todo era falso, te quiero bendecidas, de amor o mejor almas Todo era falso ¿Y dónde están los varones fieles? Esos varones que quieren amanecer a la mujer ¿Dónde están? ¡Llegan a la mujer, los hijos fieles de la orquesta! Este será el último día, que estoy llorando por tu cariño Esta será la última noche, que estoy sufriendo por tu cariño Esta será la última noche, que estoy sufriendo por tu cariño Esta será la última noche, que estoy sufriendo por tu cariño ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ariada las batallas! ¡Arriba! Vamos a tomar, vamos a gritar Adiós las cervecitas Es la familia musical, expresión perú en el escenario También vamos a retenar maestros por favor Vamos a cantar este guay Las que lleva como título Prometiste Volver Para esos amores que prometieron volver y nunca Salud, salud Para zapatear y bailar esta noche Salud, salud Edinson, Salvador ¿Dónde está Edinson? Garcina Maymas, a lucha por la lucha esta noche Está para divertirse, para bailar, para gozar, cantar Con la familia linda de Caguapancha, Chupuro Esa noche, en esta gran fiesta de la Morena de Aurora, San Antonio de Padua Salud, te amo, guayas Los guayas, los guayas Con cervecita del centro Y ahora, y ahora Cantamos ese guayas para zapatear Para ver quién pisa mejor esta noche Los varones o las mujeres Las mujeres Vamos maestros Y eso dicen Y eso dicen Seguramente te enamoraste Y por eso te olvidaste Y me haces saltar el sabor Y yo sigo esperando por ti Seguramente te enamoraste Y por eso te olvidaste Y me haces saltar el sabor Y yo sigo esperando por ti Y arriba la marcha más alegre Bailando, gozando, bailando, gozando Sigue, sigue, sigue La becita del centro No te dice que me prometiste Porque es algún día el porno No me haces tantas días Haces tantas días Y ahora no quiero saber de ti No te dice que me prometiste Porque es algún día el porno No me haces tantas días Haces tantas días Y ahora no quiero saber de ti La becita del centro Y tú me enamoraste Y por eso te olvidaste Y te olvidaste Y me haces saltar el sabor Y yo sigo esperando por ti Sigue, sigue Para que hay una familia De chungos bajos Una familia de agua Una becita y otra becita Una becita, sigue, sigue Dale, que dale, que dale, que dale Dale con ganas Mamacita Es alcán Que es el pouridote 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 Y tebons que el pouridote Que es el pouridote Porque la becita ¿Cuál es el pouridote Que no te quita el deslizante, no lo oye las mujeres nos deten No debes venir y ahora no podré Corazóncito, acepta que el clave no vende el corazón Olvídalo de una vez Someriarito, someriarito Yo quiero preguntar, ¿esta noche chicas solteras sí o no? ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriban las solteritas ¿Y los varones solteros dónde están? En el escenario, los chicos fieles de la orquesta. En el escenario nada más hay solteros. Abajo, no hay solteros, puro casados esa noche, estoy viendo. Vamos a cantar este Bailas cuerpo soltero. Para nosotras las mujeres solteras, que nosotras sí no mentimos, ¿verdad? Nosotras sí somos solteras. Sonidos y luces, CDR, familia Rupi Salvador para César. Eli, Nancy y Peter, ese saludo para ellos. Salud, salud, ¿cómo bailan esa noche? La familia musical Expresión Perú y Carmencita del Centro para toda la familia linda de Carhuapacha esta noche. La familia musical Expresión Perú y Carmencita del Centro para la familia linda de Carhuapacha esta noche. La familia musical Expresión Perú y Carmencita del Centro para la familia linda de Carhuapacha esta noche. La familia musical Expresión Perú y Carmencita del Centro para la familia linda de Carhuapacha esta noche. La familia linda de Carhuapacha esta noche. ¡Sí, sí, sí! Y arriba a los solteros, arriba a los solteros, arriba a los solteros, arriba a los solteros. La familia Caguara y Lloria, se lucha, se lucha. Una vueltecita y otra vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita. Sabatearito, sabatearito. Dale, 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 dale. Baneca, cruzada. Bienvenidos al negro, porque no descansas. Pacha noche, tu??as es que a la noche. Mira el grupo, mira el alamborecido. Pacha noche, tu??as es que a la noche. y lamasalfmanlo hasta peón, oye mucho al descansar. 成 y noche, tu化za es mala noche. elétv shape por poco, el agua terra del destino. Perrachan ucher, tuvaldo hasta peón, en serio en la calle, beso al cuerpo soltero. en serio en las protestas, y el cielo es el cuerpo soltero. el看到 del fuego y la noche, el breathión descansa. Ein beso al cuerpo, hay cuerpo soltero. El Israel, ¿cuál será la vida de Dios? Ese cuerpo soltero de la paz Cuerpo soltero Y mañana a andar está cantando El tiempo partido ya nunca más regresa Recuerde que se dice un ratito Que poco a poquito va llevando tu vida Mañana a andar está cantando El tiempo partido ya nunca más regresa Recuerde que se dice un ratito Que poco a poquito va llevando tu vida Ay, ay, ay Chayos, mi amigas Chayos, mi amigas ¡Sapotearito, sapotearito! ¡Délete, dale! ¡Délete con ganas, con gusto! ¡Qué bonito! Seguimos, señores y señores Vamos a guardar la cintura y la cadera Ahora que en este guayra se vio Se te olvidó Y después cantamos Burrito Santiago Después de este guayra se viene Burrito Santiago Para seguir bailando y disfrutando esa noche Para esos varones olvidadizos Que olviden quién es tu vacilada en los peores momentos ¿Qué bonito me gusta? Soy menor y disfrutando esa noche Tú me doy en el palo tu llorabas Siempre hay momentos, con los fritos momentos Las que en este buayra se han estado en la luna Pero yo no era la pregunta Si la verdad me avoiding los crudos Y luego se murió Cuando lloraba Cuando hay momentos, con los fritos momentos Todas son fritos momentos Con los fritos momentos Que en este buayra se van a borrar Pero yo no era la pregunta Pero yo no era la pregunta No, no es la%a Ahora me dices que te sientes mal, después de mi mente estoy enamorada Ahora me dices que ya no te quieres, después de todo lo que hice por ti Ahora me dices que te sientes mal, después de mi mente estoy enamorada Ahora me dices que ya no te quieres, después de todo lo que hice por ti Ahora señora, señora cadera, señora cadera, señora cadera, señora cadera Se quedó la�ええ la patilla sin llorar Sentieron gente corta tumba mai反ada Sentieron gente corta tumba hasta aurintodura La única canción estuvo a tomar Era yo para batornarte con amor Sentieron gente corta tumba hasta araba Sentieron gente corta exp distances La única canción estuvo a tomar Era yo para batornarte con amor Ahora me dices que no sientes bien, después que no me dices nada Ahora me dices que no me dices bien, después de todo lo que sé Vamos a ver, chancho con la cruz, chancho con la cruz Chancho con la cruz, chancho con la cruz, chancho con la cruz Pues sí, pues sí, pues sí, una maestros Y es así, pues sí, pues sí, pues sí Es así, pues sí, pues sí Como es, cambiado, mírate el espíritu, con los sentimientos no se caerán Y ya llegará alguien que te haga la luz, pero no seas la coja de los pies Vamos a ver, chancho con la cruz, con los sentimientos no se caerán Y ya llegará alguien que te haga la luz, pero no seas la coja de los pies Yo quiero preguntar, ¿hay santiagueros esta noche, sí o no? ¿Cuándo está la familia santiaguera de la noche? Maestro, vamos a volver a la reunión, por favor. ¿Pero cómo se pide el Santiago? A ver, por favor. ¡San! 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 ¡San ¡Gracias! 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 Ahora canta Perdóname por lo que voy a decirte Hacete un punto recuerdo de ti Porque aprendo, porque ahora no me buscas Sin tu mismo me faltas ¡Gracias, chicas! Perdóname por lo que voy a decirte Hacete un punto recuerdo de ti Porque aprendo, porque ahora no me buscas Sin tu mismo me faltas Y ahora hay otra por ahí vida Y por el tono se cutas Ella bailó toda mi alegría, que yo ya bailando, con mi vida, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando. Una botecita, otra botecita, arriba la familia linda de Chupuro, la barbaxa, los bailes a la hora, los bailes a la hora. Y a veces que te voy a hablar de la mar, otra barba que vaya con el lugar, que se puede ser en su alma, con los brazos. A la vuelta y dejando de más, de ti no quiero saber más, tú eres tu alma, me voy a pasar. Y a veces que te voy a perdonar, otra barba que vaya con el lugar, que se puede ser en su alma, con los brazos. A la vuelta y dejando de más, de ti no quiero saber más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, de ti no quiero saber más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, de ti no quiero saber más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, de ti no quiero saber más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, de ti no quiero saber más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, tú eres tu alma, me voy a pasar. A la vuelta y dejando de más, tú eres tu alma, me voy a pasar. La misma que solo ha sido, se escucha que te haces a lo que te da Sabiendo que es por tu culpa, solo por lo que el día fuimos Y como te llamo, no te seremos, por el amor de un día recibimos Y ahora solo son recuerdos, solo por lo que el día fuimos Y como te llamo, no te seremos, por el amor de un día recibimos Y ahora solo son recuerdos Se lucha, 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 por la lucha Y arriba las cervecitas, cervezas, arriba, cervezas, arriba, eriza el salvador Hoy me pregunto por qué yo como, y no soy la misma que solo siento Que si no te haces a lo ofendido, sabiendo que es por tu culpa, solo por lo que el día fuimos Y ahora lo que ya no pasaremos, por el amor de un día recibimos Y ahora solo son recuerdos Hoy brindaremos, hoy brindaremos, por el amor que el día viene a tener Y de eso ya no queda nada, arriba chupudo, esa bellecita Y beberá salsa y por última vez Porque sé que soy una gran mujer Recomperaré esa felicidad Que con tu corazón me acashe Deberá salsa por última vez Porque sé que soy una gran mujer Recomperaré esa felicidad Que con tu corazón me acashe La flor de la musea La expresión de don Y la cervecita del centro Por el amor de la vida Vamos bailando, vamos gozando Desde que tú llegaste a mi vida Para mí, para mí, para lo cambio Porque tú eres el único amor Desde que tanto yo me enamoré Desde que nos conocí Vamos bailando, vamos gozando Desde que tú llegaste a mi vida Para mí, para lo cambio Porque tú eres el único amor Desde que tanto yo me enamoré Desde que nos conocí La flor de la noche Solo yo te pido a mí Que no vayas a mi amor Porque mi corazón Ahora te ama lucamente Solo yo te pido a mí Que no vayas a mi amor Porque mi corazón Ahora te ama lucamente Esa canción Con esos corazoncitos inabolados Esos corazoncitos ilusionados Al hijo de Cristo Al hijo de Cristo Al hijo de Cristo Al hijo de Cristo Este corazón Que ama lucamente Y tú llegaste a mi vida Para mí, para lo cambio Porque tú eres el único amor Desde que tanto yo me enamoré Desde que nos conocí Desde que tú llegaste a mi vida Al hijo de Cristo Al hijo de Cristo Porque tú eres el único amor Porque mi corazón Ahora te ama lucamente Solo yo te pido a mí Porque mi corazón Ahora te ama lucamente Una manquecita Una manquecita La que ya no No去 O no será que nos conocí Por la casa O que no se sobra ¿Y eso qué es el único amor Desde que tú eres el único amor Quevecká Es que me mi vida, es lo que en ti, porque te conocí, para no dejo el presente en ti, porque te llamo la locura, con Anansi, Ruti, Salvador, mi familia, arriba, abajo, abre la familia dulce, abre la familia, sí, 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 con amor, sí, 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 con amor, todo se van a cansa, sin lugar, de este amor estuve en mi vida, a las tres goñas de ser volvada, porque no soy poquita de nada, para que se burlen de mi cariño, de este amor estuve en mi vida, a las tres goñas de ser volvada, aunque no soy poquita de nada, para que se burlen de mi ¡Vamos! Así se baila y en la familia convóln ¡Cata Balbacha! ¡Cata Balbacha! ¡Paraíso escondido! ¡Tres amores, tuviera bebida A los que se oigan no ser parado Porque no se puede tenerás Para que se bullying del camino ¡Tres amores, tuviera bebida A los que se oigan no ser parado Porque no sé, ni dejes de nada, para que se burle de mi cariño Al primero, es el mentiroso, al segundo, es el misterio Y al tercer, es el misterio, es el misterio Y la falta de su pesada de mano Y los hombres se creen, los chicos, los chicos Los hijos fueron tan importantes, conmigo, te empobras de por tu lado Sigue con la vida cuando quieras Los hombres se creen, los chicos, los chicos Los hijos fueron tan importantes, conmigo, te empobras de por tu lado Sigue con la vida cuando quieras Y arriba el rabino de la perla entertaina a esa huelecita bailando, y la huelecita me senta, botellas para arriba, botellas para arriba. Y la gente comenta que te tengo amor, vas a casarte con la otra, pasarte más casa, pasarte con ella, para la que nunca te habrá que alcanza. Y la gente comenta que te tengo amor, vas a casarte con la otra, pasarte más casa, pasarte con ella, para la que nunca te arrepientas, porque no comprendo que es cariñito, para el menos usted no es la muerte, pero sin embargo me desea hacer. ¡Qué bonito! ¡Básate, básate! ¡Báilate, básate! Para la que nunca se desmanalece, no se encabezaés, no se elige, no se elige, no se encabeza, se celebre, no se arrepientas, se alivi可以, ¡No hay gusto ni la despierta! ¡No hay gusto! 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 ¡No hay gusto!